Son 18 familias las que desde hace cerca de 20 años habitan este edificio ubicado en el municipio de Itagüí, en el barrio Villapaula. Hace un mes viene SAES a decirnos que tenemos que desalojar, que no hay forma de negociar, que esto es del Estado y con el Estado no se pelea, y sin preguntar si hay familias vulnerables, si para dónde nos vamos a ir, es a nuestros hijos, hay personas desplazadas, hay personas de la tercera edad. Por muchos años pagaron ardiendo y reconocen que el lugar no les pertenece, piden que les permitan llegar a un acuerdo para quedarse con los apartamentos. Queremos es que nos reúnan y nos escuchen, no queremos quitarle nada al Estado, no le queremos robar nada a nadie, es más, nosotros entramos acá con contratos y pagando. Esta edificación es objeto de extinción de dominio, sin embargo, desde la Sociedad de Activos Especiales, encargada de legalizar este tipo de bienes, aclaran que su objetivo no es el desalojo de los inmuebles y que en este caso agotaron todas las instancias. Hemos hecho un acercamiento, hemos hecho visitas, pero para este caso particular, cuando los ocupantes son renuentes a legalizar esa ocupación, pues lamentablemente nos vemos obligados a ejercer este recurso que es el tema del desalojo a través de inspección de policía. Desde la Sociedad de Activos Especiales aseguran que cumplen con la labor heredada de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, cuya obligación es recuperar recursos de estos bienes para el Estado. Los habitantes del edificio tienen tiempo de legalizar antes de que llegue la fecha de desalojo. Gracias.